Elementos de Disney y Pixar es algo más que una comedia romántica al uso, es una de las parodias más inteligentes que hay en el mundo moderno, pues también habla sobre la corrupción burocrática, sobre la inmigración, sobre la discriminación y también sobre la realización y el autodescubrimiento. Y todo esto está brillantemente ambientado en una ciudad fantástica en donde los elementos de la naturaleza conviven en un hermoso caos, siendo esta una de las películas más visualmente impactantes del estudio Pixar, demostrándonos una vez más que aún tienen muchas pero muchas historias que contar. Hola, soy Ileana de Atomo Network y antes de que comience el vídeo, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que tienes que saber sobre elementos. ¡Comenzamos! Número 1. Elementos es una película animada con CGI producida por el estudio Pixar y distribuida por Disney que se estrenó el 16 de junio de 2023. Fue dirigida por Peterson y en su idioma original contó con el talento de Leah Lewis como Ember y Mamadou Atie como Wade. Número 2. No está de más recordar que Elementos toma inspiración de la vida del director Peter Sun, pues sus padres fueron inmigrantes coreanos que se establecieron en la ciudad de Nueva York sin conocer el idioma inglés. Posteriormente, los padres de Sun lograron salir adelante gracias a que montaron una tienda de abarrotes en el barrio del Bronx llamada La Tiendita de Frutas y Vegetales de Sun. Y noten que la historia de los padres de Ember es similar. Número 3. La película toma inspiración de tres comedias románticas. Adivina quién viene a cenar esta noche de 1962, Hechizo de Luna de 1987 y Amelie de 2001. Número 4. En honor a la verdad y con todo y que Elementos es más que una película de amor, la trama de una persona hecha de agua que está enamorada de otra hecha de fuego no es una idea muy original que digamos. Pues se me vienen a la mente al menos tres películas animadas con esa premisa. Por ejemplo, tenemos la película animada japonesa El príncipe del mar y el niño de fuego de 1981. Número 5. La segunda es una coproducción francesa y surcoreana y es la película animada de ciencia ficción de 2002, Los hijos de la lluvia. Número 6. Y aunque esta no es una película de amor precisamente, también la trama de Elementos me recuerda un poco a la película animada Fire and Ice de 1983 y que fue dirigida por el legendario animador Ralph Bakshi, pues trata sobre un grupo de humanos que adora a un determinado elemento y que está enemistado con otro grupo que adora al elemento contrario. Número 7. Otro detalle que me llamó la atención y que no me parece casual como veremos más adelante, es que los elementos de fuego me parece que están ligeramente inspirados en el demonio Calcifer de la película del estudio Ghibli, El castillo vagabundo de 2004. Número 8. En su idioma original, el actor no binario Karabhauser interpreta al hermano no binario de Wave, Lake. Número 9. Lake tiene una novia cuyo nombre es Ghibli, lo que refuerza la teoría de que los elementos de fuego están inspirados en Calcifer. Número 10. La habilidad de Ember de cambiar de color está inspirada en una propiedad real que tiene el fuego, pues gracias a la espectroscopía sabemos que el fuego cambia de color si se le añade algún otro elemento químico. Número 11. Cuando Wade se emociona frente a Ember de que el equipo de los rompevientos llegaron a los playoffs, este hace un baile que resalta su trasero y por extraño que parezca, esto resulta ofensivo para algunos padres de familia. Número 12. Por cierto, la oficina de Gail Cúmulo es la A113, siendo esta una de las tantas referencias al famoso salón de Carl Arts. Número 13. L'Oduardo, el chico de tierra, tiene un extraño fetichismo por las chicas de fuego, pues además de acosar a Ember, también le gusta consumir las botanas de madera, que es un alimento propio de la gente de fuego. Al final, y esto es un spoiler alert, se consigue una novia de fuego de su edad. Número 14. Las carbonueses son un producto tan delicado que son fácilmente solubles en agua, por lo que tienen que ser almacenadas en un lugar seguro. Número 15. Cuando Ember se enfurece, su llama se vuelve púrpura, y en la vida real, el fuego que tiene una coloración púrpura o azulada es porque tiene una temperatura alta. Número 16. Quizás sea buena idea que además de playera, Wade use pantalones, pues en una escena en donde Wade estira su cuerpo, se alcanza a ver por una fracción de segundo su ingle. Número 17. Y en esa misma escena se puede apreciar algo interesante, y es que un elemento de agua le declara matrimonio a uno de tierra, por lo que oficialmente Wade y Ember no son la única pareja interelemental. Número 18. Los dientes de los elementos de agua son meramente estéticos, pues en ninguna escena los vemos masticar algo, ya que ellos tragan su comida. Número 19. Los elementos de aire, en general, son un homenaje a la nube Ghost que aparece en el corto de Pixar parcialmente nublado de 2009, y que también fue dirigido por Peterson. Número 20. El aduanero que deja entrar a los padres de Ember a Ciudad de Elementos se llama Sissy Muñón. Número 21. La tienda del papá de Ember, la fogata, no acepta cheques. Número 22. Asimismo, las monedas que llegamos a ver en la película están inspiradas en las monedas asiáticas, principalmente en el yuan chino y en el yen japonés. Número 23. En una escena, la mamá de Ember sostiene una playera que dice, bésame, soy fuego holandés. Y esto es una referencia a una frase bastante típica de los descendientes de irlandeses, sobre todo durante el día de San Patricio, que es el 17 de marzo, y que está relacionada con la leyenda de la piedra de Blarney, la cual se encuentra en el castillo del mismo nombre y, según dice el mito, quien la bese, tendrá el don de la elocuencia y la persuasión. Número 24. En la tienda La Fogata hay un mostrador de revistas, y en la portada de una de ellas, aparece Arlo, el dinosaurio que protagoniza la película de Pixar, Un gran dinosaurio de 2015, película que también fue dirigida por Peter Sun. Número 25. Dentro de la oficina de la mamá de Ember, por decirle de alguna manera, hay un póster sobre el ciclo del fuego o algo así. Aunque no estoy muy segura de su significado, puede que se trate de una referencia al círculo del Dharma y del hinduismo. Número 26. En esa misma escena, a la izquierda, hay un busto de frenología con la forma de un elemento de fuego. La frenología era una pseudociencia que creía que el carácter de las personas estaba relacionado con la forma de su cráneo. Como bien le dice Smithers al señor Burns en Los Simpsons, esa teoría ya fue desmentida hace muuuuucho tiempo. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Número 27. También aparece un póster que me recuerda las posiciones de las energías del chakra. Según el hinduismo, los chakras son unos supuestos puntos de energía inconmesurables que se encuentran a lo largo de la columna vertebral. Número 28. Notarás que el novio que solicitó los servicios de Cinderlumen, la casamentera, es cuadrapléjico. Número 29. Las placas de un camión árbol yota dicen Riot, que en español quiere decir motín o alboroto. Número 30. En la película, notamos que el padre de Ember al hablar suele comerse varias palabras o pronunciarlas mal. Y esto para resaltar que aún no se adapta del todo a Ciudad Elementos. Número 31. Los muñequitos que venden la tienda a la fogata y que mueven sus brazos puede que estén inspirados en los amuletos manekineko que son muy populares en el continente asiático, sobre todo en Japón. Número 32. La máquina dispensadora de gasolina de la fogata tiene tres sabores distintos, regular, mediano y premium. Número 33. Cuando Ember persigue a Wade, hay una escena en donde el rostro de Ember se refleja en la cabeza de Wade mientras atraviesan un túnel. Tal vez sea cosa mía, pero ¿esta escena anuncia los sentimientos que ella acaba de despertar en Wade? Pues de otra forma, no entiendo de qué se sorprende Ember en primer lugar. Número 34. Otro detalle que nos hace ver que los elementos de agua son gente muy campechana, es que durante la escena de persecución vemos a un elemento de agua agarrado de la mano de un elemento de viento. Número 35. Si bien las calles de Ciudad Elementos son un tanto hostiles para los elementos de fuego, se puede ver algunos merodeando por ahí si pones atención. Número 36. Durante el partido de Balón Aire, se promocionan las llantas Flagstone que aparecen en la franquicia de Pixar Cars. Número 37. Para que Ciudad Elementos se viera bien, los realizadores tomaron inspiración de varias películas en donde la fotografía de la ciudad fuera impresionante, como es el caso de La princesa que quería vivir de 1953, que se ambienta en la ciudad de Roma. También tomaron inspiración del trabajo del director Gordon Willis. Número 38. Cuando Wade y Amber salen en su primera cita, parece que van a ver una película titulada Fluido y Prejuicio, lo cual es una obvia parodia a la novela de Jane Austen Orgullo y Prejuicio, obra que ha tenido una infinidad de adaptaciones audiovisuales. Número 39. Por cierto, el cine se llama literalmente Alcalino. En Química, el adjetivo Alcalino hace referencia a ciertos tipos de metales conformados por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, que se caracterizan por ser metales brillantes, blandos y altamente reactivos a la temperatura. Junto con el hidrógeno, que es un gas, conforman el grupo 1 que se encuentra en el bloque S de la tabla periódica. Y también puede hacer referencia a una solución con un pH superior a 7. Número 40. En ese mismo cine, se presentan las películas Un gran elemento y Parcialmente Nublado. Ambas son referencias a películas dirigidas por Peter Sun. Número 41. El parque de Ciudad de Elementos tiene la forma de la tabla periódica. Número 42. Bueno, tal vez sobra decirlo, pero el padre de Ember fotografía a las personas vetadas de su tienda con una cámara de instantáneas. Y aunque es un invento un poco más viejo, la empresa que popularizó esta innovadora forma de revelado fue Polaroid con su cámara SX-70, que salió en 1972. Y de hecho, hasta el 2008, Polaroid siguió produciendo la película especial para ese tipo de cámaras. Número 43. La mamá de Ember, Cinder Lumen, se quedó dormida leyendo un libro titulado Lecciones de amor en la hoguera, primera edición. Número 44. En la escena en donde Cinder sigue a Ember hasta la casa de la mamá de Wade, se puede apreciar a lo lejos una lancha del restaurante ficticio Pizza Planet, uno de los easter eggs más recurrentes de Pixar. Y no obstante, parece ser que la lancha está siendo conducida por un panda rojo, y que tal vez sea made de la película Red. Por favor, díganme que no estoy loca y que ustedes también vieron lo mismo. Número 45. La pintura abstracta del tío de Wade, Harold, parece estar ligeramente inspirada en la obra del pintor español Joan Miró. Número 46. Los libros que están en la cómoda de la sala de la familia de Wade tienen títulos muy interesantes, como en busca de la marea más grande, grandes evaporaciones e historia de las salpicaduras. Número 47. Esta es la cuarta película que hace Pixar que no tiene un villano. Las otras tres fueron intensamente buscando a Dory y Red. Número 48. Según los animadores, de los cuatro elementos los que más les costaron trabajo fueron los de agua, debido a que era muy complicado animar el efecto de reflejo y refracción en ellos, razón por la cual tuvieron que desarrollar toda clase de trucos para que su aspecto fuera realista y al mismo tiempo caricaturesco. Por ejemplo, los elementos de agua tienen un contorno definido que sirve para definir tanto sus características como sus expresiones, además de que su interior siempre se ve flotante y maleable, lo que hace que no luzcan vidriosos. Número 49. La iluminación en Wade cambia constantemente, cosa que hace que este personaje luzca como de gelatina en una escena y con un mínimo cambio en la iluminación, parezca un fantasma en otras. Número 50. La producción de elementos tomó cerca de siete años. Número 51. Ember Lumen es la sexta protagonista femenina de Pixar. Las otras cinco fueron Mérida en Valiente, Joy en Intensamente, Dory de Buscando a Dory, Elastigirl de Los Increíble 2 y May en Red. Número 52. El apellido de la familia de Ember, Lumen, significa luz en latín. Número 53. En el primer avance que salió de la película, se daba a entender que a Ember le gustaba escuchar música, pues abordaba el tren con sus audífonos puestos. Sin embargo, nunca la vimos usar audífonos en toda la película. Y en cambio, a Wade sí lo vimos con unos puestos. Número 54. La canción que se escucha en ese avance es Hell and Back, del cantante Bakar. Número 55. Algunas personas creen que el diseño y la personalidad de Ember están inspiradas en la princesa flama de Hora de Aventura. Número 56. Casualmente, en la caricatura de Danny Phantom, existe una villana llamada Ember McLean, cuyo cabello está hecho de fuego. Número 57. Otra cosa que me llama la atención de Ember es que tiene una dotación infinita de sombrillas que siempre saca de la nada. Número 58. Y técnicamente, Elementos es la primera comedia romántica en toda regla del estudio Pixar. Número 59. Cuando Wade se pone nervioso, parece que está sudando, pero lo que en realidad pasa es que el agua que conforma su cuerpo empieza a moverse con más vitalidad. Número 60. Muchas personas piensan que el diseño de Wade está ligeramente inspirado en Osmosis Jones. Número 61. Casualmente, el director Peter Sun trabajó en la película de Osmosis Jones en el 2001 como animador antes de unirse a Pixar. Número 62. Ember tiene 22 años, mientras que Wade tiene 26. Número 63. En una entrevista que le hicieron a Peter Sun, este director confesó que su madre era una gran admiradora de las películas en donde aparecía Kevin Kostner. Número 64. Peter Sun siempre fue un apasionado de la animación, aun cuando sus padres no veían con buenos ojos su vocación. Y era tal su amor por ese medio que hacía pequeñas animaciones en los bordes de sus libros. Número 65. Además de ser un buen director y animador, Peter Sun también ha hecho doblaje dentro de Pixar. Su primer papel fue el de un ladrón que es noqueado por Elastigirl en Los Increíbles. Número 66. En una película típica de Pixar, el equipo de efectos especiales empieza a trabajar inmediatamente después de que los artistas terminan de animar. Sin embargo, en Elementos, ambos departamentos tuvieron que trabajar en conjunto. Número 67. Peterson ha admitido en varias ocasiones que él es igual de sentimental que Wade. Número 68. La guionista de Elementos fue Brenda Shue, quien también trabajó como consultora creativa para la película de Red. Número 69. Según una teoría loca de los fans, cualquier elemento que se case con uno de agua es afortunado. Pues en cuanto a ser el amor se refiere, el elemento agua tiene la ventaja de ser moldeable y transformarse en lo que quiera su amado. Ok, pues un poco locos estos fans, ¿no? Número 70. Como dato sexoso extra, en la parte en donde Wade y Ember observan la ciudad en un globo aerostático improvisado y pasan por el barrio de la gente de tierra, ven a una pareja que se está dando pues un poco de cariño. Ya ustedes entienden. Número 71. En una de las escenas eliminadas, Ember le comenta a Wade que quiere ganar un reconocimiento por parte de la comunidad de fuego, y al ver los chorros de agua que caen a diario por culpa del transporte y que afectan los negocios de los elementos de fuego, siente que ella debe hacer algo para solucionar ese problema. Número 72. En otra escena preliminar descartada, Wade le iba a proponer matrimonio a Ember mientras ven el atardecer en la playa. Número 73. En otra escena descartada, se puede observar que el negocio original de Bernie iba a ser alguna clase de fundidora. Número 74. Y asimismo, Bernie intentaría comprometer a Ember con un guapo elemento de fuego llamado Dante. Número 75. También existe un animatic de una versión alterna de la primera cita de Ember y Wade, en donde Wade la lleva a un barrio pobre para luego meterla en una burbuja y enseñarle cómo es una estación inundada. Noten que esta escena se desarrolló de otra forma en la versión final. Número 76. Hay un comercial en donde Wade y Ember promocionan la cajita feliz de McDonald's. Número 77. Como ya mencionamos anteriormente, Ember es doblada en su idioma original por la actriz Leah Lewis, quien también hizo el papel de Ellie Chu en la película de Netflix de 2020, Si tú supieras, y a Georgia Fan en la serie Nancy Drew. Número 78. Por otro lado, el actor de voz de Wade, Mamadou Atié, también estelarizó una película de Netflix de 2020 titulada Cata Amarga y protagonizó la serie cómica O Jerome No. Número 79. Elementos. Tuvo una recaudación muy baja durante sus tres primeras semanas en cartelera, y Pixar no había visto algo parecido desde el estreno de la primera película de Toy Story. Número 80. Como el equipo de producción no pudo visitar ciudades como Venecia y Ámsterdam por culpa de la pandemia, a los artistas no les quedó otra opción que consultar videos de YouTube de tours guiados en esas ciudades para documentarse y tomar de ahí ideas para la creación de Ciudad de Elementos. Número 81. Los animadores usaron como referencia los globos con agua para hacer el cuerpo de Wade. Número 82. Peterson homenajea dentro de la película a su amigo Ralph Eggleston en la forma de un cartel que anuncia una cafetería llamada Ralph. Eggleston fue el que convenció a Peter de trabajar en Pixar hace 23 años y lamentablemente falleció el año pasado. Número 83. En la escena de flashback en donde Wade accidentalmente termina dentro de una esponja, se puede observar un póster que dice Únete al club del espacio. Y esto es un guiño a la próxima película de Pixar, Elio. Número 84. Las personalidades de Wade y Ember están directamente inspiradas en las de Peterson y su esposa. Número 85. Elementos es la cuarta película musicalizada por Thomas Newman. Las otras tres fueron buscando a Nemo, Wally y buscando a Dory. Número 86. Los pósters promocionales de Elementos que se lanzaron mundialmente parodiaban a otros pósters promocionales de las películas de Pixar. Sin embargo, el postre en donde Ember, parodiable de la película Red, fue quitado debido a la ola de incendios forestales que sucedieron en Canadá. Y recuerden que Red se ambienta en Canadá y Ember pues está hecha de fuego. Número 87. El fuego holandés es un idioma ficticio que está inspirado en los sonidos que el fuego hace. Su creación se la atribuye a David J. Peterson, un lingüista que también creó lenguajes para la serie Juego de Tronos y la película de Duna de 2021. Número 88. No obstante, Peterson cita a Jessie Sams como co-creadora del fuego holandés y ha criticado públicamente que no se le dé el crédito que merece. Muy bien por Peterson. Número 89. La actriz Leah Lewis hizo tres audiciones para quedarse con el papel de Ember. Las primeras dos audiciones fueron por Zoom y la última fue una audición de seis horas en persona. ¡Seis horas! Número 90. Por otro lado, el actor Mamadou Atie encontró el trabajo en el estudio sorprendentemente agotador, ya que tenía que poner mucho de su personalidad a la hora de interpretar a Wade y eso era absorbente y acelerante al mismo tiempo. Número 91. A la actriz Leah Lewis le desconcertaba interpretar a un personaje que apareciera en toda clase de mercancías. Y esto le pareció un poco loco y surreal, pues ella de niña también consumía muchas mercancías inspiradas en películas. Número 92. Los padres de Son fallecieron durante la producción de la película, razón por la cual elementos está dedicada a su memoria. Número 93. Wade es absurdo y puedes notar esto cuando escribe las multas. Número 94. A lo largo de la película, vimos elementos de tierra a los que les crece un cactus y usan sombreros. Y esto tiene una utilidad práctica en la vida real, pues durante el invierno la gente suele cubrir a los cactus con toda clase de objetos, como sombreros, para proteger a estas plantas del frío. Número 95. El burócrata Fern, en su idioma original, fue doblado por el comediante Joe Pera, quien es mundialmente conocido por su serie de Adult Swim, Joe Talks With You. Número 96. La escena en donde Wade es absorbido por una esponja amarilla no tiene sentido, ya que esta cambia azul, lo que nos hace suponer que los elementos de agua tienen tinta azul y no son totalmente transparentes. Número 97. Durante la etapa de preproducción, se sugirió que al final de la película, Wade y Ember tuvieran un hijo hecho de vapor. Número 98. Muchos fans creyeron que Peter Son tomó inspiración de la serie animada de Nickelodeon, Avatar, la leyenda de Aang, y aunque el director veía ese programa con sus hijos, él mismo ha confesado que en realidad elementos y Avatar no tienen mucho en común. Número 99. En el doblaje latino, Ember es interpretada por Itzel Mendoza, quien es especialmente recordada por interpretar a Agnes en Mi Villano Favorito y a América Chávez en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Número 100. Por otro lado, Wade es doblado por Abraham Vega, quien es conocido por hacer la voz de Finn en la última trilogía de Star Wars, a Jeremy en Phineas y Ferb, a Titán en Megamente. Número 101. La actriz de telenovela Erika Buenfield interpreta a Gail Cúmulo. Número 102. Gabby Wheeler presta su voz a Brooke Ripple, la mamá de Wade. Esta actriz es conocida por hacer la voz de Kevin Arnold cuando era niño en los Años Maravillosos, a Ukiyo de Ranma y Medio, al Trunks niño de Dragon Ball Z y a Keira Finster de los Rugrats. Número 103. Harold Ripple es interpretado por el inigualable Roberto Carrillo, quien es conocido por doblar a Marty McFly en la primera película de Volver al Futuro, a Snarf de los Thundercats, a Jefer de la Vida Moderna de Rocco y recientemente también hizo la voz de Kamek en la película de Super Mario. Número 104. Ricardo Tejedo hace la voz de Fern. Este actor es especialmente recordado por interpretar a Jack Sparrow en Piratas del Caribe y a Alex de Madagascar. Número 105. La gran Isabel Martiñón interpreta a Cinder Lumen. Ella le dio voz a Naruto, a Gumball y a Marceline de Hora de Aventura. Número 106. Y por último y no menos importante, el insuperable Humberto Vélez hace la voz de Bernie Lumen. Número 107. Y ya que el tema de la inmigración a un país desconocido es muy importante en Elementos, me tomo la libertad de recomendar la novela gráfica Emigrantes de Sean Tan, pues al igual que Elementos, aborde este delicado asunto de una manera fantástica y agridulce. ¿Cuál es tu escena favorita de Elementos? ¿Qué película de Pixar te ha gustado más? ¿Tú crees que Pixar ha mejorado o quizás empeorado con el tiempo? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si aún no lo has hecho y de picarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. Nos vemos en la próxima. Bye!